Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo de los diarios de desarrollo de Europa Netsl 4 de la versión 1.31. Un diario de desarrollo bastante importante por lo siguiente, y es que... Estoy yendo la música súper fuerte, eso es un comienzo. Y es que hoy han salido un montón de hotfix para diversos juegos de Paradox, ¿vale? Hoy ha salido un hotfix para el Crusader Kings 3, ha sido un hotfix para el Europa Netsl 4 en la beta, la versión 1.30.4, que correge bugs bastante importantes. Y es un hotfix para el Imperator Rome, así que si jugáis a cualquiera de estos tres juegos, echadles un vistazo, porque desde luego es interesante, ¿vale? Ha sido también un diario de desarrollo de Stellaris, pero al contrario que el de la semana pasada, creo que no hay absolutamente nada que rascar del mismo. Es igual, proceso de desarrollo del juego. No se hablan de cómo programan el juego y, sinceramente, pues no considero interesante hacer un vídeo de él. Así que nada, vamos a comentar el diario de desarrollo del 1 de septiembre, que fue el día que se ve el Crusader Kings 3 y, por supuesto, no lo he podido traer hasta hoy. Así que vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Se sigue centrando en el sudeste asiático, son los últimos árboles de misiones. Y quedará hasta el final porque nos presentan las ideas de Siam, por fin, que es el país formable de la región. Y son una absoluta locura, están loquísimas, van a ser... va a ser un país jugable en partida multijugador, seguro. O si no es jugable, desde luego va a ser el país más tocho de la región, de Asia incluso, probablemente, para jugar en partidas multijugadoras. Así que, desde luego, echadle un vistazo, ¿vale? Empiezan hablándonos de Lansang, que tiene unas misiones únicas. Mismo estilo, pues, hacerse un poco con el control de la región, subyugar países vecinos... Pero bueno, como todos los países, tiene alguna cosita especial, ¿vale? Concretamente, Lansang, pues, es un país que se va a concentrar bastante en mejorar la caballería. Se conocía históricamente como la Tierra del Millón de Elefantes. Y fue un país fundado en 1353, una vez estaba colapsando el Imperio de Gémer. Un príncipe en lao, Fanum, tenía la misión de... se le dio un ejército por el rey de Gémer. Y también salió la autoridad para establecer un estado moderno en Laos. Que, bueno, finalmente, pues, parece que acabó haciéndolo, ¿vale? Ahora, una de las cositas que vamos a hacer con este árbol de misiones. En primer lugar, de forma muy similar al árbol de misiones de Vietnam, tenemos que empezar con el conflicto contra la nación de una sola provincia de Muang Fuang. Y conquistar la provincia o tenerla en manos de un vasallo nos dará el casus belli de subyugación contra Daibiet. Así que interesante. Otra misión es el asalto en Camboya, que nos dará el casus belli de subyugación contra Gémer. Interesante eso también. También tenemos que subyugar la Na utilizando nuestros propios métodos. Lo cual nos dará un casus belli de subyugación contra Ayutthaya. Y nos hablaron de la última, en el diario de desarrollo anterior, de la mecánica del Buda Esmeralda. Que es básicamente ir a conquistar unos tipos que tenían el Buda Esmeralda. Y una vez lo tengamos, nos dará un bonus. Pues también va a estar este Buda Esmeralda presente en estos árboles de misiones. Así que tendremos que hacerlo también. Y finalmente, pues también está presente la misión de evitar la fragmentación. Que lo que nos pide es que sobrevivamos sin que nos quiten ningún tipo de territorio hasta 1700. Supongo que algo más pensado para partidas de un solo jugador. Que desde luego para multiplayer, en la que es más sencillo que te hagan quitado el territorio. Como digo, un país muy central en la caballería. Recordad que en Europa 1.4 se entiende que los elefantes son un poco la caballería. De cierta parte del mundo. Como la India, o en este caso el sudeste asiático. Y vamos a tener bonus muy importantes para este país. Para la ANSAN en torno a sus ideas nacionales respecto a la caballería. El poder de la caballería se ha incrementado un 15%. Viniendo de un 10%. Se va a notar, es bastante potente. Y se ha reemplazado el 1% de fuerza de misiones por un 15% de más ratio de caballería sobre la infantería. En nuestros ejércitos. Finalmente, pues pueden formar Siam para ampliar sus árboles de misiones y conseguir nuevas ideas. Y bueno, se los presenta un nuevo privilegio estatal que va a estar presente en este caso para las órdenes monásticas. Las órdenes monásticas, recordad que es algo así como el clero en Europa 1.4 para esta parte del mundo. Es como si fuera la iglesia. Es el estado, que es el estado religioso, básicamente. Y dice que eso está disponible para este privilegio en concreto para todos los países de cultura al lado. En el grupo cultural oriental. ¿Vale? Empezamos ya con este privilegio en 1444. Y como vemos, aumenta la tolerancia de herejes. Decrementa o decrece la tolerancia de aquellos de la fe verdadera. Es como una tolerancia de religiones extranjeras. Que es el nombre que tiene al fin y al cabo. Y el efecto es que todas las provincias que sean de la fe animista tendrán mucha menos fuerza de misionero. Es un 100 puntos menos. Es decir, que no vamos a poder convertirlas a nuestra fe ni de coña. Pero van a contribuir mucho menos a la unidad religiosa. Por lo tanto, será más fácil alcanzar la unidad religiosa bastante alta. De hecho, una de las misiones que tenemos es conseguir el 90% de la unidad religiosa. Y eventualmente acabar revocando este privilegio y poder convertir el país a nuestra religión. Que es lo que nos interesa. Que estamos viendo, echando un vistazo a las religiones. Como es el mapa religioso presente al comienzo de la partida en la zona ahora. Vemos la fe terabada bastante potente. La fe mahayana también está ahí. Los hindús. Está también los sunnis. El confucianismo un poco. Y finalmente la fe animista también está presente en la zona. ¿Vale? Bueno, nos han hablado un poquito de la misión de evitar la fragmentación. Que hemos dicho que teníamos que evitar que nos conquistas en algún territorio hasta 1700. Dice que al contrario que otros países en el sudeste asiático. Es un desastre. Pero no va a ser un desastre a nivel completo. Sino simplemente una serie de eventos negativos que nos pueden perjudicar al país. Así que habrá que tener cuidadito con ellos. Con los que hacemos. Cuando esté en marcha este desastre. Esta serie de eventos. Tendremos que evitar que unos rebeldes pretendientes ocupen cualquiera de las ciudades. De Champsang, de Viennine o Luang Parang. Y si lo ocupan pues nos salta un evento. Que nos dará modificadores bastante negativos. Así que hay que tener cuidado con ellos. Vamos con las misiones ahora de Sunda. Estamos viendo aquí algunas como con Seria del Islam. El legado de Bubat. Gobernar Java. Desarrollar nuevas ciudades. Reconstruir los templos de Kandi. Un montón de cosas. El país este en concreto pues dice que es un reino antiguo. Que sobrevivió durante el alzamiento y la caída de grandes imperios. Sin llegar a conseguir nunca establecer una hegemonía propia. Y bueno, que comparten mucha historia con Mayapajit. Que tenía grandes relaciones con ellos. Y que bueno, tuvieron problemas al final. Y acabaron separándose. Y ya no teniendo tan buen reino. ¿Vale? Algunas de las misiones destacadas son las siguientes. La posibilidad de conseguir al Islam. Que es una misión que nos va a pedir que tengamos cuatro misiones Suní. Y nos lanzará un evento que nos dará la oportunidad de convertir todo a nuestro nacional islamismo Suní. Convirtiendo incluso varias de nuestras provincias. De forma... Si no elegimos eso, podemos elegir ganar más fuerza de misioneros y más tolerancia de la fe verdadera. Durante el resto de la partida. Siempre y cuando permanezcamos como hindús. Por eso sí, tendremos que lidiar con las conquistas del Islam. ¿Vale? La siguiente misión. Desarrollar nuevas ciudades. Tendremos que aumentar el desarrollo en Cirebon, Calapa y Banten hasta 20. Este lanzará un evento que nos permitirá relocalizar nuestra capital. Escoger Banten o Cirebon nos dará un cambio de nuestra nación a llamarse Banten o Cirebon. O siendo donde... Bueno, donde quiera que elegamos nuestra capital. Podremos ganar dos de desarrollo en cada categoría. Y finalmente Calapa será renombrada a Hayakarta. ¿Ok? Otra misión es reconstruir los templos de Kandi. Que nos pide tener al menos 15 edificios de templos. Y encontrar un aliado que siga la fe budista. Completar esta misión nos desbloqueará la personalidad de deida de Buda. Que ya hemos hablado de ella en otros momentos. Así que bueno, lo podremos escoger y obtener sus bonus. Interesante. Incrementar la producción de arroz. Nos desbloqueará el privilegio único de mejora de irrigación. Que también hemos hablado de él antes. Y que va a reducir el coste de desarrollo de aquellas provincias que tengan arroz en un 10%. Bastante interesante al principio de la partida. Para ganar dinero, aumentar nuestra economía. Lo veo bastante guay. De hecho, este va a ser un país guay para jugar también. Otra misión es el legado de Bubad. Que puede ser completada de dos formas diferentes. Un método nos pide que seamos lo suficientemente fuertes como para garantizar Mayapajit. Que es un país, como ya sabemos todos, bastante potente al principio de la partida. Y que lanzará un evento que describirá una boda real entre la realeza de Sundanes, del Sunda y de Mayapajit. La otra opción sería traicionarles, por así decirlo. Y tomar la oportunidad para convertir a Mayapajit en un estado vasallo. La misión siguiente que se llama el gobierno de Java. Dice que tenemos que controlar directamente todo Java. Y nos recompensará con una política administrativa gratuita el resto de la partida. De puta madre eso. Muy, muy guapo. Y la última misión que nos destacan es la conquista de Lampung. Que nos dará un casus vele de subyugación contra todos aquellos que tengan la capital en Sumatra. En toda la zona que estamos cubriendo. Bueno, finalmente nos muestran un poco misiones únicas que van a tener los países que están en las Islas de las Especias. Como son el caso de Ternate y Tidore. Que también pueden ganar acceso al árbol de misiones de Malaya, como ya sabemos. Y nos destacan algunas misiones que comienzan con la tarea de eliminar nuestros rivales. De comerciantes de especias que estén presentes en el mundo. Una vez consigamos esto, un evento nos preguntará dónde queremos poner nuestra primera colonia. Y comenzaremos con una gran colonia en el sitio que escojamos. Lo cual está muy bien. Y finalmente nos dice que completar las misiones de esta parte del árbol de misiones nos pedirá que completemos varias colonias. Y nos compensará con más colonias una vez vayamos completando las misiones. Completar esta rama del árbol nos dará un colono extra y menos 50% de probabilidades de que se levanten los nativos. Durante el resto de la partida. Muy tocho. Y finalmente la misión de exportar clavos. Así que tenemos que ser el poder comercial más fuerte, el no de las Molucas. Así como construirnos hasta el límite de flota. Y nos recompensará con reclamaciones permanentes en Sulawesi. Que podrían animarnos a conquistar la propia región de Sulawesi. Si no. También estamos viendo Bali. Vale. Que también reciben algunas misiones extra. Bali comienza siendo un estado tributario en Mayapajit. Y su primera misión pide que terminemos con la relación de no tener una tregua con... Mientras no tengamos una tregua con Mayapajit. Completar esta misión nos recompensará con una colonia gratuita en la isla vecina de Lombok. Completar esta colonia nos permitirá completar la misión de expandirnos hacia el este. Expandirnos hacia el este. Lo cual nos recompensará con una colonia adicional en Zumbagüe. 25 de crecimiento global de colonos durante el resto de la partida. Muy tocho también. La última misión que nos destacan es los refugiados de Mayapajit. Que requiere que Mayapajit o no exista o sea una nación vasalla. Y esto nos dará un 80% de coste de advisors, de consejeros, reducido durante 20 años. Wow. Esto es para ponerte básicamente todos los consejeros a nivel 5. Y que fluyan, ¿no? Los puntos monárquicos que fluyan. ¿Vale? Y esto representa la huida de los nobles de Mayapajit a Bali. Y esto nos dará reclamaciones permanentes en el Java Oriental. Vamos con las ideas de Siam y de Malaya. En el caso de Malaya. No las veo mal las de Malaya, pero son una nación muy comercial. Muy centrada en la flota. Muy centrada en una partida de un solo jugador. Pero las de Siam son una locura. Y yo creo que van a ver juego en multijugador. Aunque ahora hablaremos de eso un poco. En primer lugar, las ideas de Malaya. Las ideas originales. Pues 10% de moral y 15% de poder comercial global. Es una barbaridad ambas cosas. Y la ambición es 10% de durabilidad de barcos. Bastante floja. La verdad es una ambición que bajo el punto de vista no tiene mucha gracia. Aunque sin duda a la hora de combatir contra los orientales va a estar bien. ¿Vale? En fin, primera misión, primera idea, perdón, colonizar las islas. 20 puntos de crecimiento colonial global. Este cara a colonizar está brutal. Está muy bien. Lucha de galeras avanzadas. O guerra de galeras avanzadas. 25% de poder de las galeras está muy fuerte también. Expertos en no sé qué. Más 15% de eficiencia comercial. Muy bien esta también. El mapa de los mares nos va a dar más bonus de combate costero en provincias adyacentes propias. Está muy bien. Y 15% de moral está muy bien también. Como veis, muy orientado a la flota. Malaya en cada puerto. Un mercader extra. Y más 20% de bonus de propagación por los barcos comerciales. Muy potente también. Pero las cosas como son. Bueno, lo que digo. Muy orientado al comercio. Muy orientado a hacer mucho dinero. Trade Steering. 25% con los... El Steering de los nómadas o algo así. Y finalmente los reyes de las especias. Que nos va a dar un 10% de modificador de bienes globales extra. Bastante bestia. Y vamos con las de Siam que son una locura. O sea, son flipantes. O sea, están bien para SP también. Bueno, no me malinterpretéis. Pero hay un par de cosas que quitan que sean top tier de MP. Pero están brutales. ¿Vale? En primer lugar. Ideas. ¿Vale? Siam va a contar con esto. 10% de moral y 30% de modificador de manpower global. 30%. Y la ambición un 5% de disciplina. Vaya locura. Vaya absoluta locura, tío. Bajo mi punto de vista, eh. En fin. La primera. Poetas reales. Uno de prestigio anual y menos 10% de coste ideas. Está muy bien ambas cosas. El prestigio siempre va bien tenerlo. Y el coste ideas nos va a ahorrar un montón de puntos diplomáticos. Guerra de elefantes avanzadas. 15% de poder de caballería. Juno. Un punto de fuego a la caballería. Eso me parece un poco random. Pero he chetado en la caballería un poco más. Así que no está nada mal. Esto es lo que ya digo que le da un poco de bajón para MP. Pero que está muy bien para SP. Dos de reputación diplomática con embajadores experimentados. Anima a la irrigación menos 10% de coste de desarrollo. Es barbaridad. Es una brutalidad también. Es buenísimo. Integrando el reino menos 20% de coste de anexión. Está muy muy bien. Y de hecho tampoco lo veo tan mal para MP siendo... Esto me lo ha comentado Tasos. Siendo que vas a integrar países. Vas a tener algún base y lo vas a acabar integrando. Está muy bien ambas cosas para MP realmente. También. Lo que pasa es que no es tan útil como podría ser algún otro tipo de idea. Pero está muy bien también. Es que es brutal. Estas ideas de Siam son una barbaridad. Menos 10% de coste de tecnología con la reforma de la educación Siamesa. Brutal. Y finalmente absolutismo real. Un absolutismo anual y uno de legitimidad anual. Una absoluta locura. Muy muy loco. El árbol de... O sea, las ideas de Siam. Muy muy guapas. Tengo muchas ganas de volver con este país. Está muy muy roto. También... También... Malasia, perdón. También está muy bien. Pero como digo, es mucho más naval. Mucho más comercial y eso. Pero bueno. Este es el último diario de desarrollo que hay anunciado para la versión 1.31. No sabemos si la semana que viene habrá diario de desarrollo. Pero en cualquier caso, Niont ya no va a ser creador de... Content Designer. Diseñador de contenido para EU4. Pasa a otro juego que no sabemos cuál es. Igual lo acabamos viendo en Imperator, en Hoi4, vete tú a saber qué. No tenemos forma de saberlo. Pero bueno. En principio, de haber diario de desarrollo la semana que viene. Ya nos lo estará contando otra persona. Quizá Johan. Quizá quien sea el nuevo content designer de EU4. O la nueva. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Porque creo que no hay mucho más que comentar. Se ha hecho un poco largo. Pero era el último diario de desarrollo. Bastante interesante, como digo. Y un grupo de ideas... Unos grupos de ideas brutales. Nada más. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.